Muchas veces con tanta presión no llegas a ningún lado y yo creo que los jugadores ahí no tienen nada que ver, ha sido culpa mía y creo que la equivocación ha sido pensar que en un partido íbamos a solucionar todo. Es una pena que después del temporada 1 que habéis hecho, la primera vuelta que habéis hecho, muy posiblemente no que habéis hecho los 4 primeros. Es una pena. Bueno, a la semana siguiente descansar a otro y a la semana otro y a la semana otro y otro saldrá y volveremos nosotros. La idea es estar así en la jornada treinta y tantos e intentar meternos. Esto nos puede servir de... Es un simulacro para la última jornada. Claro, de aprendizaje, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Si analizas bien, casi todos los grandes te llegan a casa. Vamos a tener en la Madarena muchas posibilidades de enfrentamientos directos con equipos grandes y aquí es donde vamos a tener que solucionarlo. Pero sobre todo con tranquilidad, sin volvernos locos. Ya tenemos una base, un equipo y a partir de ahí el que quiera jugar se lo va a tener que ganar. ¿Hemos recuperado ahora la causa a Marquina? No, Marquina lleva mucho tiempo entrenando muy bien. Y él sabe que yo he hablado muchísimo con él y me padecía mucho el hecho de que él no estuviese en las convocatorias porque está entrenando a un nivel espectacular. No, no, Marquina yo sé lo que podía aportar, yo sé lo que puede aportar Marquina y el problema está en que el equipo ha estado funcionando bien. O sea, es que ahora el reprocharle a cualquier jugador por mi parte sería una locura y sería totalmente injusto. Así que creo que hoy, por ejemplo, Carbonell se ha quedado sin jugar, que también salió del equipo por una precaución y es injusto, ¿no? Pero bueno, me quedo con que jugadores que no estaban teniendo minutos se han ganado el derecho a que confiemos en ellos, en caso de Carlao o José Carlos. Y bueno, y otros tienen que apretar un poquito más. ¿Penéis o gane? ¿Qué es lo que...? Rotura. Rotura. Bueno, lo bueno es que llegan las vacaciones. Tenemos un partido complicado contra el Segorbe, complicado porque a mí no me da miedo enfrentarme a un teniente, ni al Castellón, ni a la Cira, ni a ninguno de esos. Pero estos equipos que vienen aquí a disfrutar son los más peligrosos, ¿no? Bueno, al final el Rayo Ivense te ha hecho muy poquito y te ha sacado petróleo, ¿no? Incluso tengo que decir que hoy el punto me sabe a gloria, ¿eh? Hay otros partidos como el del Olimpi que trinaba, ¿no? Con ese punto. Pero este punto me sabe a gloria porque, bueno, veía el partido perdido e incluso al final puede remontar. Pero hay 45 minutos por delante en la primera parte que hemos dejado escapar, ¿no? Y ya te digo. Y eso, pues, es parte de culpa o el 80% de culpa es mío. Sí, pues, ya está. Podcast del